Lavado en este rincón ¿Cómo tú te lavases a mi corazón? Esos tragos y los motivos son pura tristeza Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, sé que me adorabas Porque más quiero regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Todos juntos, todos juntos Me trago a mi amargo Tengo a mi acero y me siento como un cobarde Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar No sé por qué Yo sé que me querías Y a ver más fuerte, más fuerte, más fuerte A ver más fuerte, todos juntos Me trago a mi acero y me siento como un cobarde Me trago a mi acero y me siento como un cobarde ¡Es el pinche fuerte Vito!